Y a propósito de la compleja situación que vive Bolivia, les proponemos ahora contactar vía Skype con el politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Claudio, la incertidumbre o la incógnita es el debate entre unos y otros para saber si hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuál es tu opinión y tu análisis al respecto? Bueno, yo veo con mucha curiosidad que siempre se forman dos parcialidades y uso el término que se utiliza para las hinchadas de fútbol, las parcialidades de tal o cual equipo. Las dirigencias latinoamericanas se dividen siempre en dos parcialidades que ocupan dos tribunas enfrentadas y que ven algo parcial, nunca ven la totalidad. Por ejemplo, quienes ven la inmensa responsabilidad que Evo Morales sin duda tuvo en este caos que terminó en su caída, quienes ven el intento de un fraude electoral, sino un fraude liso y llano, pero claramente un... Gracias. 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 Gracias.